Iniciamos el resumen del Congreso con un grupo de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, quienes anunciaron el sometimiento ante el Pleno de la Cámara Baja, una resolución pidiendo la investigación del Procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, por su presunta participación en actividades políticas. Mario Hidalgo, quien fungió como vocero de los legisladores, precisó que las solicitudes de investigación se extienden además a procuradores adjuntos, fiscales, así como personal administrativo y financiero del Ministerio Público, que presuntamente hacen campaña política a favor de Domínguez Brito. Lo que pedimos es que se designe una comisión en la Cámara Baja para que investigue lo mismo y ver la veracidad de estas violaciones, por ejemplo, de acciones políticas que están prohibidas, el laborantismo político durante el ejercicio de sus funciones para ponerle un caso. De su parte, el senador Félix Bautista llamó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, a dar la cara y responder a las acusaciones de que participa en actividades proselitistas en violación a la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. Asimismo, el legislador peledeísta reiteró que no teme a la justicia y que las pruebas presentadas en su contra en el proceso que se le sigue por presuntos actos de corrupción buscan dañar su imagen. Los 100 fiscales de carrera que él tiene en campaña lo están incriminando. Es un acto de responsabilidad. Así como yo voy a responder ante los tribunales por su acusación, él tiene que responder por sus actos. Porque yo no estoy por encima de la ley, ni él está por encima de la ley. Yo creo que él tiene que responder por esos actos. Y que no se esconda, que dé la cara. Que dé la cara. Un cobarde. Un cobarde. Y sobre este tema, legisladores reaccionan con oposición encontradas ante la solicitud de varios de sus colegas de someter una resolución al Pleno de la Cámara de Diputados pidiendo la investigación del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Los diputados Víctor Suárez, Eugenio Sedeño y Nelson Guillén rechazan esa petición y la califican de descabellada. De su lado, Francisco Matos sostiene que el jefe del Ministerio Público debe renunciar a su cargo para dedicarse a hacer campaña política. Negar que esté en proselitismo político sería negar la verdad. Y se prohíbe, no es una sola ley, se prohíbe en más de cuatro estamentos. Si ellos entienden que el magistrado Domínguez Brito ha estado violando la ley, también tienen la posibilidad de recurrir contra el Procurador General de la República. Y yo entiendo que este no es el escenario para eso porque nosotros tenemos nuestra propia agenda. Yo creo que eso es una retaliación. Es una retaliación por las actuaciones serias del Procurador que está persiguiendo a un hombre muy poderoso dentro del PLD y esa es una forma de matar moscas. Es una forma de acallarlo y de pararlo. Eso es una cortina de humo como una medida de una defensa y de táctica dilatoria de quitar la atención de ustedes, de los medios y del pueblo, de lo que realmente es el asunto principal, que es la querella contra el senador Félix Bautista. En tanto, legisladores oficialistas llamaron al Comité Político Peledeísta a intervenir en el caso del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y el senador Félix Bautista, ya que a su juicio esto representa una pugna interna que afecta la organización política. De su lado, los opositores defienden la actuación del jefe del Ministerio Público, señalando que busca perseguir a quienes cometen actos de corrupción en perjuicio del Estado. Yo entiendo que en momentos ya que el Comité Político no llame las antes a la atención, a quienes estemos incurriendo en actos de disciplina, y que llamemos a respetar el centralismo democrático. Y esto le está causando un perjuicio al Partido de la Liberación Dominicana, y por eso hago el llamado al mismo tiempo para que el Comité Político de nuestro partido intervenga, y ¿por qué no hasta el propio gobierno puedan intervenir en este tema? Nosotros apoyamos a Domínguez Brito, pero no apoyamos a Domínguez Brito como tal, sino apoyamos al Procurador General de la República en un accionar en contra de la corrupción. Yo pienso que lo que está pasando en este momento dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana no es más que un pugilato entre grupos internos. Y lamentablemente eso se está reflejando en el seno del Congreso, que es donde está la mayoría de sus representantes. Y si la Cámara de Diputados invita al Procurador, él tiene la obligación de venir, la obligación si no comete lo que se llama jurídicamente desacato. A él lo que le correspondería es la interpelación y la recomendación al Poder Ejecutivo de su institución. En otro orden, la Cámara de Diputados modificó este martes la Ley 169-14 Sobrenaturalización para extender por 90 días el plazo de inscripción en el Libro de Registro Civil, la iniciativa que fue sometida por el presidente Danilo Medina la pasada semana al Congreso Nacional. La modificación fue aprobada en dos secciones consecutivas, corriendo la misma suerte en el Senado en la sección del miércoles. Y para finalizar, legisladores califican de alarmantes los últimos hechos ocurridos en el país, entre estos el asalto a la cárcel de Najayo y el incendio en el Metro de Santo Domingo. Los congresistas consideran que los referidos casos no son aislados y que provienen de sectores que buscan desestabilizar el clima de seguridad y progreso que vive la nación. Cuando hay delincuencia, cuando hay situaciones como esta, inesperadas, sobre todo el caso del Metro, el caso de la cárcel, pues deja mucho que desear. Yo creo que sí hay que buscar las raíces de esto, porque tres casos tan delicados son cosas que tienen que poner a pensar a las autoridades que tienen que ver con la seguridad del pueblo dominicano. Debe haber una respuesta contundente de los organismos de seguridad del Estado. La seguridad del Estado dominicano es un llamado a lenta para garantizar mayor seguridad en la ciudadanía y mayor seguridad en lo que son los servicios del Estado dominicano, porque los países no escapan a eso y donde quiera se cuecen habas. Nada se puede descartar y podríamos pensar que hay cosas que pueden estar planificadas, pero sabemos que este es un país que lucha. Para Noticias 16, Ninoska Ulloa.